Una propuesta ambigua, la era del Consejo del Gobierno, tan solo fue un apetito personal y político. Yo estoy en acuerdo con alguien que me sustenta jurídicamente, señor Regiores, esa es la propuesta jurídica que la sala está vulnerando o está impidiendo el desarrollo de proyectos que tiene la Amazonas, que tiene firmado. No lo hay. Que lo demuestre documentalmente, efectivamente están reemplazando los proyectos, señor Regiores, no lo hay, señor Regiores. Eso significa egoísmo, trabajar con ese hígado que no permite surgir a la oposición de humanos. ¿Qué propuesta tiene el presidente Miguel Pérez como alcalde lo ha impedido? ¿O qué propuesta tiene imputada documentalmente, señor alcalde, por eso irresponsablemente hablamos de esa forma? Yo creo que, señor alcalde, somos personas que conocemos la realidad y en esa actitud yo no voy a tolerar, señor alcalde, que esté cumpliendo la norma, que se cumpla la ley, señor alcalde, acá no somos para vulnerar ningún derecho constitucional de cada persona. Si tenemos, si él tiene personal, si tiene, si tiene odio, perdón, pues conversa con él. Que no trae ese odio al Consejo de Gobierno, que ni es un tema de debatir al Consejo de Gobierno. Aquí el Consejo de Gobierno para debatir la necesidad del pueblo. Un alcalde es el alcalde, tampoco opiniones personales, sino alcalde. Entonces, yo creo que nos debemos de marcarse alcalde bajo la norma jurídica. Se la alcalde está vulnerando ciertos derechos de esa provincia o de ese Consejo de Gobierno que lo demuestra jurídicamente bajo documentos, bajo normas que nos apagan la ley. Pero si miramos de todo punto de vista que la gestión está de la mejor manera como se quiera determinarlo, pues si tenemos, pues, el comando nunca muere. El alcalde está en el servicio, en misión de servicio. El jurado va a hacer elecciones y viene cada rato a la municipalidad. Y justamente está supervisando y está mandando documentos. O sea, vigilantemente es el órgano competente de velar para que haya una equidad en los candidatos. Una equidad que cada uno tenga y baile con su propio pañuelo, definitivamente. Tenemos la gerente municipal que puede sugerir a todos los problemas de la municipalidad. Tenemos al primer regidor, que es usted justamente, que puede generar el tema político. El señor alcalde está cumpliendo su misión. El señor alcalde no hace campaña en la mañana, ella no hace campaña en las noches. Se le pegan los mítines en las noches. Y por lo consiguiente, no se viene a empezar una asamblea de consejos, pues, a tomar estos tipos de pedidos que, sinceramente, no tienen ningún tipo de fundamento y ninguna actitud moral. Porque si yo estoy en la competencia y el otro está en la competencia, entonces, ¿para qué voy a pedir si lo requirió? La barca no se acuerda con la guerra de Sheikovsky. ¿Por qué requirió eso? Entonces, partamos de esto. Como ahorita ya no estamos en la alcaldía, pero si fuese mi candidato en la alcaldía, yo te aseguro que mi hermano, ni Everton, te estaríamos opinando igualito. Yo les aseguro, 100%, 100, 400, 120% de más pasada. ¿Y tú eres el grupo? Pues sabes todo, ¿sabes? Definitivamente. Y aún más, a mí me enseñaron a ser humilde, a llamarle por su cargo a cada uno, señor regidor, Pedro Tello, señor Alan, señor Torre Montilla, regidores. Pero el señor no, Pedro Tello, yo, ¿qué le interesa el cargo? ¿Cómo se le lleva? Pero él sí exige que se le ponga ropa y blanco. ¿Por qué no? Es un derecho. Es un derecho. Pero primero debes aprender a respetar los deberes. ¿Cuáles especies que ha guardado de mate por tu nombre? Entonces, señor alcalde, oídos, ojos, palabras nexas. ¿Tendrás en el... Sí, siempre es bueno. ¿Tú no te das cuenta, los pobrecitas, cómo van con verbos, palabras excelentes, bonitas, igualito? Hay que aprender algo de ellos, aunque por ahí también hay cosas malas. Algunos pobrecitas se van a dormir también. Entonces, señor alcalde, hay que tener las cosas bien claras. ¿Cuál es la palabra? Pongámonos en el lugar de los demás. Por eso vuelvo a reiterar, si Don Guevara tuvo esta fecha el alcalde, Bernardo no estaría hablando lo mismo. Ya le estoy titulando, señor requeridor, Bernardo no muere. ¿No? Entonces la cosa es que tendrá que poner las manos sobre la mesa, específicamente. Y traemos un punto que realmente no trae ningún tipo de éxito al problema de la provincia. No vengamos a debatir cosas, pues, que no tienen ningún tipo de son y sazón y ningún tipo de resultado y objetivo para el Estado del pueblo. Como el señor requeridor Bernardo Mori siempre habla, los derechos del pueblo. Ese asentamiento humano necesita algo, es un privilegio que le debe dar el Estado. Vamos luchando por eso, vamos hablando de eso, vamos divagando y debatiendo aquí en la Asamblea de José de esos temas. No traigamos temas que nos... Mírenme, fíjate, un tema que ya nos va a durar media hora, que no tiene ni siquiera un ápice de solución a los problemas sociales de nuestra provincia. Entonces, señora alcalde, hay que pensar que en algún momento hemos sido vellecos, y ahora que ya son los guacas, no nos olvidamos de vellecos. Pero sin cuáles.